Hola, bienvenidos a un profesor. En este vídeo muy cortito vamos a ver cómo se clasifican las especies. Vamos a ver, una especie es un conjunto de individuos que presenta características similares y que es capaz de dejar descendencia fértil. Esto como teoría está muy bonito, pero aquí lo que nos vamos a ocupar es de conocer cómo escribir los nombres y qué relación hay entre una especie y otra especie. Es decir, ¿cómo se ordena la cantidad inmensa de especies que han existido y que existirán? Usando la nomenclatura binomial que fue descubierta por Carl von Linné. La nomenclatura binomial, como ya indica el nombre, lo que nos da es dos nombres que hacen imposible de confundir una especie con otra especie y concretamente esta nomenclatura binomial lo que hace es indicar el género y la especie, que son dos categorías que son suficientes para saber que estamos hablando de un tipo concreto de seres y no de otro. Por ejemplo, Homo sapiens. Aquí estamos tú y yo como Homo sapiens, ¿sí? Los seres humanos. Pero antes de los seres humanos también existió el Homo neandertalensis. Entonces el Homo neandertalensis compartía género con nosotros pero no era la misma especie porque el nombre del final es diferente. ¿Cómo se escribe esta nomenclatura binomial? La manera tradicional es todo en cursiva con el género en mayúscula y la especie en minúscula, toda ella. Ahora, esto en cuanto a la nomenclatura binomial, pero y todo lo que hay antes, toda la información de antes que no os ubica, por ejemplo, en el grupo de mamíferos y no en el grupo de peces. ¿Todo esto dónde se refleja? Se refleja en las otras categorías que son de orden superior, que incluyen a otros géneros. Entonces, desde la categoría mayor que hay, en la cual nosotros estamos incluidos, hasta la más específica, que sería la especie, tenemos estas siete categorías, ¿no? Es como una matrioska, una va dentro de otra. Hay muchas especies que forman parte de un género, hay muchos géneros que forman parte de una familia, hay muchas familias que forman parte de un orden y así hasta llegar al reino. En nuestro caso, nosotros formamos parte del reino de los metazos, concretamente del filum de los cordados. Dentro de los cordados somos de la clase mamíferos, no somos aves. Dentro de esta clase de mamíferos somos primates, no somos hámsters, por ejemplo. Somos de la familia de los homínidos y dentro de los homínidos somos de género homo y como especie sapiens. En nomenclatura binomial nosotros somos los homo sapiens. Pues esto es lo que somos, ¿no? Pero lo que nos llamamos sí. Así que espero haberte ayudado a entender esta inmensidad de nombres que hay y te reto a que te hagas un puzzle con varios nombres e intentes ordenarlos por cada uno, por cada una de estas categorías, para así ganar agilidad a la hora de discriminar cuál es de orden superior y cuál es de orden inferior. ¡Feliz estudio!